Muchas gracias por la información y que aquí estamos para los que... ¡Una, dos y tres! ¡Uni! Bueno pues aquí van a haber de escuchar ustedes el grito de la chiricota del corteza por cierto todo el carnaval de Isla Cristina y de Punta Umbria lo van a poder seguir en directo en Cujo Televisión así que aprovechamos también para que estén muy pendientes porque vamos a dar todo el concurso en directo para que nadie se pierda de taller Decía que Juan Diego, el último complemento para que Diego Velleno Es profesor, ¿no? Profesor de teatro, de un grupo de teatro de Punta Bueno y ahí está el pelo ya, Antonio Viento y el atrezo Tema del amigo Che ¡Uy! ¡Siete y media de la mañana! Ni las calles están puestas Y ya está el bar de Juan Ignacio con todas sus puertas abiertas ¡Ay! ¡Yo que era una promesa del deporte nacional! Me quitó mi padre del fútbol para meterme aquí en el bar Me dijo, ¿tú quieres papá? Pues aquí te vas y ya ¡Ay! Tanto me gustaba el deporte y me quedé con las ganas que me confuelo con los postes de Butragueño y de Santillana ¡Ojo! Estas son las viejas glorias del deporte nacional y no las mariconas estas de ahora que ni hacen deporte ni hacen nada y a mí es que me hierve la sangre cuando veo lo que veo que pudiendo hacer deporte los enmayados estos nada más te hacen postureo Me cago en la leche que me han tragado todo esto ¡Me cago en la leche que me han tragado todo esto! ¡Ya está buenos días! Pa' quien los tenga, buenos días pa' quien los tenga Desde luego, tú como siempre yo, derrochando simpatías Anda aquí, ven pa' acá, ven pa' acá Tú me tienes que explicar a mí, ¿eh? Si nada más que son las... ¡Todo lleno de Mansa! Y nada más que son las siete y media Mansa tiene tu madre en el sos Lo que yo te digo Desde luego, eres más desagradable que el escaparato de una ortopedia ¡Me voy! ¡No, hombre! ¡No, no te vayas! Pa' un enmayado de estos que me consume ¡No te vayas, además! ¡Dile tú solo, qué raro! ¡No! Bueno, sí, vengo solo pero no te preocupes porque yo me he encontrado ahí a Manuel ahí atrás que le he dicho aquí yo que yo muy barbada en eso ¡Espérate! Porque yo tengo no sé qué de arriba calentá Mira, mira, lo estoy cruzando ¡Ah! ¡Buenos días, amable! ¡Eh! 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 ¿A dónde va con esto andando? ¿Está andando? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, que me es! Detrás mía viene el Tony, ¿eh? ¿Qué lo ha visto salido de su capa? ¡Oh, qué fenómeno! ¡Mire! ¡El Tony, en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡El Tony, de los enmayados estos de la pandillita esta es el que más me toca a los cojones! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el graciosito de tu pueblo! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Mire que salas de la lluvia atrás! ¡El hijo puta que es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucha a ver! ¡Pon un mío! ¡Pío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bajadme los alerones, vamos a ver, ¿cuándo te va a enterar de que yo aquí no tengo mío, Tony? Ay, mío, pues pongo un G-Toni. ¿Toni te lo ha tomado? ¡Aro, Tony! ¡Habrá que desayunar! Tony, piensa que... Si te va a tomar, termina de la coma rápido, muchacho. ¿Qué? ¿Ya vamos a correr o qué? ¿No? ¿No ve cómo zumba el suelo? Por ahí viene esta la tropa ya. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, enmallados de racotillas, si me vais a explicar por qué carajo Benito os vestió igual en el mallado, me lo podéis explicar. ¡Vámonos, vámonos! Esta Navidad yo estaba fatal, estaba tirado en el sofá y me puse a pensar, no puedo yo seguir así, la cosa tiene que cambiar, voy a alejarme de los vicios y voy a ponerme a entrenar. Y comencé, poquito a poco, hay que tomárselo con calma, si no hay que te vuelves loco y comenzado, tranquilito, porque rápido no puedo. De momento ya me tomo loco, basta sin el hielo. Para entrar en los enmallados, hay una regla fundamental, que es que te guste mucho el deporte y que te quede la ropa pesada. Hace un mes me apunta a gimnasio, va a perder el kilo y soltar el tren, y si me tira, estoy más tranquilo, pero perdé lo que perdió un mes. ¡Qué tito mía eres, Ignacio! ¡Qué tito mía en el bar de Ignacio! ¡Qué tito mía no puede ser, dice lo mismo que mi mujer! El que dice que esa punta zumba, iba a dar clases a todas horas, y le da cuenta que lo que quiere es un bals a la mollidora. Todos los días voy pa' Ignacio, mira que cuerpo espectacular, o bien un baile, me dice el tío, voto a Ignacio, te irá a luchar. El que te olvidas en el gimnasio, el que te olvidas en el bar de Ignacio, el que no puede ser, dice lo mismo que mi mujer. Son cuatro meses de calentamiento, y esta carrera pasa en un momento, si paso al corte, haré deporte, si no acabo ganando, seguiré entrenando. Ser divertido es mi objetivo, llegar a la meta, aunque sea muleta. Respira de un gol, para no tocar fondo, y menos rendirme, y más decidirme. Es como poner, las pulsaciones a ver, vamos a empezar, pero se reza, sale a la calle, vente a la calle, vente a Ignacio, en el bar de Ignacio, y si termina, apreciado. Respira de un gol, para no tocar, que Dios me haroad estado, pero se reza, sale a la calle, vente a irse a la calle, vente a irse a la calle. Ahí, ahí estaba la presentación de esta murga puntambriaña De Pedrito Cortés Con las mallas Con el tipo atlético Tipo atlético, barriguita afuera Barriguita afuera y eso, ya nos hemos dado cuenta de que son los mallas La cintita en el pelo Eso es el cronómetro que llevas Para mirar el tiempo que haces, corriente Muy bien, muy buena presentación Muy encantado Aquí grandes, carnavaleros Y además hay dos que hacen doblete, ¿verdad Teo? Sí, ahí tenemos a Bel y a Lagares Hacen doblete con la comparsa de la escuela La de cuatro trapos Estuvieron la otra noche por aquí Y hoy pues los tenemos y las tardes, los dos Pues sí, aquí está, aquí está ese crack Y Juan Ignacio el Camarero Y Juan Ignacio el Camarero que es otro crack Que es un crack que es Juan Diego, el profesor de teatro Además se nota lo que tenga que vender Vende gesto, vente el cante, vende Vende, vende Con arbeíta al lado Paso doble Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó, ya se fue febrero Y aquellos dioses y hirigoteros En el baúl guardaron su disfraz Ya terminó Un año lleno de sentimiento Del que me llevo grandes momentos De carnaval Y en mi memoria pa' los retos se grabó Aquella noche de ensayo, de desconexión Llega la duda, la letra y nace la ilusión Y en el concurso la obsesión por el primero No voy a negarlo, pero el premio de verdad Me volverá aquí a cantarte con nuevos hirigoteros Que aún no ha llegado el verano Y ya empiezo a meterse mano Sí, me envenena el paso doble Los acordes y el combate Y aunque no es fácil de explicarlo Y aunque no pueda, acabo siempre buscando Y la madre está pa' escribirte un paso doble Y aunque hay poetas que han apagado sus gozas Y no vienen a cantarte con planes de punta hombría Yo vuelvo aquí cada año Aunque me, aunque me cuente la vida Bueno, pues ahí estaba el primero de los pasos dobles Que aunque le cueste la vida vendrán aquí desde Punto Fría Sí, hombre, la verdad que ellos lo que realizan en este paso doble Es el andar desde que termina un carnaval al comienzo de otro Y hablando del carnaval colombino Porque terminan en ese tema Aquí está Punto Humbría para cantarnos Que a ellos la musa de escribir, de componer esos pasos dobles No, no se le va, no se le va a terminar nunca Y ellos lo, lo hacen en esta Lo expresan así Exactamente Esta, esta agrupación de, de, del, del Pedrito pues Pedrito, de la Peña Los Gutis La Peña Los Gutis Y vemos, vemos todas las empresas que colaboran con ellos Comandando En el atreso del amigo Juan Y que dos pedazos futbolistas tenemos allí Juanito y Butraqueño Para, pa, pra, ira, pa, pra, ira, pa, pra, ira Fuimos a dotar Fuimos a dotar Porque hace tiempo tenemos un sueño Que es escuchar a nuestro pequeño Correteando por su habitación Fuimos a dotar Y eso nos llena de sentimiento Y nos apena nuestro adentro Te digo a Dios Que ese deseo no lo pueda conceder Que una familia y cariño podemos crecer Que aunque no sea sangre de mi sangre tal vez Pueda ofrecerle una vida que es plena Y paseando de la mano de los dos Pueda presumir de padre Y correr hacia su abuelo Y le ofreceremos cariño Y le ofreceremos cariño Y haremos feliz a un niño Sé que sería nuestro pequeño Y sería nuestra pasión Y que una cosa que declara Que esa criatura siempre ha sido deseada Pero es negada por nuestra naturaleza Que por ser que dice Que mucha gente piensa Que somos unos enfermos Pero que no tienen cura Ellos prefieren mil veces Pero a mí Pero a mí Yo en la basura Bueno, pues ahí estaba el segundo De los pasodobles Con el tema de la adopción, Antonio El tema de la adopción Y la adopción, como ya comentan De los reyes De las personas del mismo sexo Digamos Que debe ya estar actualizado En la sociedad que estamos Y todavía hay ese tipo de problemas En la sociedad Así es Ahí está haciendo tipo Pero este es deportista Antonio bebe mucha cerveza Pero es la barriguita Claro No tiene telerá Niña la bandera Mira ¿Qué te pongo, criatura? Mira, apústame No tiene pringue tú también ¿Y tú? Tú eres muy exagerado Pringue dice que tiene la bandera Dice que tiene pringue Ah, el niño va a tener la bandera ¿Qué te pongo? Ajusta, apunta ahí Espera, esta es pa' llevar Espérate Venga, dime Mira, me va a poner Una tarta al whisky Sin tarta Con co-hielo En un vaso de agua Es un saludo a cola Tú tienes un problema gordo Con el arco, ¿eh? No No, con el arco no Con el azúcar Misita, me voy a llevar Lo que sea Pero tiene un Ignacio ¿Tienes cerveza sin? Sin Por la tira y me da un botellín Oye, ¿qué? La mañanita de tocarle las pelotas a Juan Ignacio, ¿no? Ignacio, Ignacio Que me ves Que estoy allá un poquito a la mañana ¿Qué te pongo, hijo? No me he pedido nada Pero venga Estamos del periódico, ¿no? Que tiene todas las caras de Antonio Villa, ¿no? Antonio Villa tiene mi cara Que eso es otra cosa Vamos a ver Eh, criatura humana Eh, yo no te puedo ofrecer el periódico porque yo la prensa diaria se la ofrezco, se la doy a las personas que son clientes Y tú hasta que no me pidas algo no eres cliente Así que si quieres el periódico me tienes que pedir algo De acuerdo, de acuerdo Un vasito de agua No, no, no Casi me piñas, pero no Porque el agua es un bien común y natural que yo regalo alegremente a todas las personas humanas que tienen sed ¿Que tú estás regalando el agua? Claro ¡Qué buena gente eres! ¡Y tú! ¡Claro, no! ¡Qué legal! Yo lo he visto en la tele ¡Buenos los truques! ¡Bueno que me tienes que pedir algo aquí en el periódico, monstruo! ¡No, exacto! ¡No, es que es mi carácter! Cuéntame ¡Porme una aceitunita! ¡Ah! ¡Aceitunita! ¡Aceitunita! Los huevos tuños son dos aceitunitas ¡Aceitn de chica! ¡Hajín, ahín! ¡Ponto al maravillito! ¡O lo que sea! ¡Aceitunita cuando tenía yo aquí aceituna ni que esto fuera los cuartelillos! ¡Pue! Si quieres el periódico me tienes que pedir algo para así ser cliente, pídeme algo. Jógame un cigarrón. Mira, un cigarrón. Tu gana, tu gana. Tu gana, monstruo, toma, tu gana. El periódico, si quieres te lo fuma, pero yo no puedo ir contigo. Que los caracas liados para darme el periódico y los vices. Pero está igual. Qué carácter. ¿Y yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estos tres de coris, espérate. Escúchame, escúchame. Suceso. Una mujer apuñala a su marido por pisarle el suelo pegado. No reírse, a esa mujer habrán detenido. Y está esperando la guardia femí a que se pegue el suelo. ¡Ah! ¡La hueá divisa! ¿Qué puedo esperando? ¡Antonio! ¡Porque si no, la mano también es la puta! ¡La ha cogido, la mano! ¡No! La he cogido, la mano, la mano también es la ruina. ¡No! ¡No! ¡No, la mano! ¡No! ¡No, la madre. Vamos ahora! Vamos ahora, Dios. ¡No, la realidad! ¡No! ¡No! ¡Veas que montón de bocas! ¡No, Buque montón de vicio! Y nació de un guanrete, las veces que te lo dijeron ¡Un respeto! Y hace si los aguas no me escucha ahora, no nos contamos Que un día se lajo los pies, digo, tengo delito como en la mano Le pido cerveza y me da cerveza negra No es que sea de bana, es que está llena de mierda Ayer un chabati dio una tapa en saladilla Se comió una mijilla, pero estábamos amarillas Y ayer mismo lo ingresaron Entre la cocina sin que me viera, me quedé más aleta Con la grasa que tiene y nació en el pelo, hacerme frito para concreta Si a ti me gusta el deporte y también la vida sana A lo mismo que yo hago, yo vivo por la mañana Yo disfruto con el pulpo, recibimos la letra La canción, el diablo, la paladón y nunca me pierdo nada Pero disfruto y se está hindo aquí en pieza Y entra ahí para quienes van Yo creo que ya cansé un poco esto de los catalanes Porque presioné la tele y están viendo los canales No me mates, ya me has dicho Cuando yo siento la tele cambio el dinero y nunca tardo Hasta escuchar los esponjas, mi independizo del calamardo Yo sé que este año van a haber dos mil cumpleces Y un mototeciste referido al tema ese Que si fui de moho, que si el tonto del yuquera Y la gente no se entera Pero sé de qué manera se están independizando Lo están haciendo poquito a poco No se da cuenta la gente Si tú miras bien, no sé si el tonto quiera Ya tienes un gobo inelegiente Si a ti me gusta el deporte y también la vida sana A lo mismo que yo hago, yo vivo por la mañana Yo disfruto con el pulpo, recibimos la letra La canción, el diablo, la paladón y nunca me pierdo nada Pero lo disfruto y sentadito aquí en el bar ¡Sentadito aquí en el bar! Bueno, pues ahí estaba la tanda de cumple Lo disfruto y sentadito en el bar Sí, hombre Primero que el camarero un poquito... Hablando de las excelencias del bar La limpieza, la purcritud Que tenía y que tiene Ignacio, vamos Ignacio no se lava desde antes que hicieron las tuberías Sí, señor Y ya el segundo con los catalanes Y el segundo muy bien llevado Con la independencia del ojo de Junquera Junquera tiene el hombre, el ojo, un ojo mirando para el frente En el momento en el que yo me dije que un montón de kilos tenía que perder Fue aquel día que me di cuenta que tenía más tetas que mi mujer Y por eso todas las mañanas cuando me levanto para irme a entrenar Yo me tomo unos cereales Me tiró de poco mis gallitas, me planto las luces, los dos calcetines Y ya no sé si voy a entrenar o a hacerle de comer a todos los delfines Los zapatos, los cacos, la radio y mi cronómetro último modelo Que me marca la pulsación y me dice hasta cómo ponerme el pelo Entonces ya estoy preparado, cojo el tabaco y me salgo para afuera Y las niñas se quedan mirando y yo vacilando por medio de la acera Y pensando, no van a mirarme si con este cuerpo me ligo a cualquiera ¡Ay! Y resulta que me miraba porque tenía un huevo por fuera A la última carrera que fuimos todos La meta la pusieron cerca de Caimó Como nosotros de punta nunca hemos salido Por la mitad del camino nos hemos perdido Ponaré, no ven, te lo diré, por aquí no es Palla, pa y mogo es palla Polito, otra vez barba Tota, yo no iba a ganar Tota, no iba ni a llegar Tota, Tota El martes pasado yo no pude ir a entrenar Porque unos papeles yo tenía que arreglar Como en todos los sitios en la cola hay que esperar En todos esos ratitos yo me pongo a tirar Fui para el INE, tuve que esperar la cola En el Banco Santander, tuve que esperar la cola En el médico también, tuve que esperar la cola Fui al Mercadona, tuve que esperar la cola Me fui a Armadona, tuve que esperar la cola Fui a un casting porno, tuve que esperar la cola Y no me cogieron porque me faltaba cola Y después llegué a mi casa, a un trato con mi mujer Vamos a un ratito, yo le pregunté Vamos a un pincito, tranquilito y sin bulla Y me dice ella Tiene que esperar la cola porque hay tres delante tuya Nunca vamos corriendo Cuando está lloviendo Cuando está lloviendo Y si salimos a correr Y empieza a llover Da un giro de ciento a ciento grados Y hay que ir a eso que nos vamos En la vez que más corremos Queremos llegar primero Que nadie nos va delante Y en el bar no me temo ¡Ay! No vayas a quejarme Estaba estando un poquito Despacito Como me gusta a mí Vi una calle muy estrecha A mi derecha Y allí me metí Eran baritas a la ventana Se asomaban Al verme pasar Y sentí un dolor muy fuerte De repente Como una pedra ¡Aaah! ¡Qué mal a un coqui! ¡Qué mal a un coqui! ¡Presente pa' mí! ¡Qué mal a un coqui! ¡Qué mal a un coqui! ¡Se va a arrepentir! ¡No me da más coqui! ¡Que te filtro! ¡Y te gui a tiñal! ¡Que ahora mismo te he usado! ¡Y te he harto! ¡Te he dido pata! ¡Pero no te he safadao! ¡Para cuadrao! ¡Me quieres pegar! Y le he dicho ¡Dame otro! ¡En este lado! ¡Y estamos en paz! ¡Me cajo tú muerto! 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 ¡No, que me canso! ¡Por luego se hagan de tumba! ¡Y además! ¡Este era nuestro monitor! ¡El hilo puta del Ignacio Haceretó! ¡Sí, amigos! Y es que... ...Juan Ignacio tiene muchos secretos ocultos ...en serio que Juan Ignacio... ...Juan Ignacio tiene un pedazo de título ...de monitor de zumba! ¡Me lo saqué mientras hacía la mili en Melilla! ...pa zumbarme todo lo que por allí pasaba! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno... ...hoy, aprovechando que estamos en el Gran Teatro de Huerva... ...vamos a hacer una clase de zumba especial... ...he preparado una zumba que he denominado... ...Zumba Choquera... ¡Un aplauso para la Zumba Choquera! ¡Abró! ¿Tenéis ganas de Zumba Choquera? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y vosotros y vosotras ganas de Zumba Choquera? ¡Sí! ¡Pues arriba Pitujo a todos los que colabore con nosotros! Eh... ...debería colaborar, por favor... ...el señor Arcarda de Huerva... ...Grapiés... ...Grapiés que está más gordito este año... ...Grapiés... ...Grapiés... ...venga, que se note... ...que son políticos... ...venga, a hacer zumba... ¡Vamos, vamos, vamos! ...primer ejercicio de la clase de zumba... ...es el denominado... ...RUNI! ¡Vamos, vamos! Sí, y se hace levantando las rodillas... ...vamos, Gabriel... ...Grapiés... ...levantando las rodillas... ...hasta darnos en la gormilla... ...así... ...así... ...tú ni ganas de tres... RUNI! ¡Muy bien! Antes de hacer RUNI... ...tenemos... ...que calentar... ...que calentar... ...que calentar... ...que calentar... ...que calentar... ¡Ay, qué vergüenza no hacer pasar estos desmayados! ¡Consentado! ...segundo ejercicio... ...de la clase de zumba... ...shoquera... ...es el denominado... ...SPRIN! ¡Hola, señor Sprint! ¡Ataca con motivo por los cojones! ¡A ver! El sprint se hace... ...poniendo la cara arrugada... ...como si... ...la vecina me debiera dinero... ...ahí... 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 ...y con las manos... ...así... 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 ...cuando hago un sprint... ¡Muy bien! ¡Vámonos! Cuando hago un sprint... ...el externo que yo mascoineo... ...me duele a mí... ...ya no hago más sprint... ...de verdad que sale la vergüenza... ...del deporte nacional... ...eh... ...tercer ejercicio... ...y el último... ...es un castigo que os pongo... ...por ser tan perro... ...se llama ejercicio... ...la cuesta arriba... ...oh... 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 ...os partideáis... ...la cuesta arriba se hace... ...como si nos enfrentáramos... ...a la cuesta de la cinta... ...con dos bolsas... ...con los mandados... ...con la compra... ...que pesa mucho... ...que hemos comprado papas... ...así... 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 ...cuesta arriba la de tres... ...así... 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 ...subo la cuesta pa' arriba... ...subre la fatiga... ...si el cuesta abajo... ...muele el carajo... ...muele el carajo... ...de verdad que no puedo... ...con los otros... ...no puedo con los otros... ...vosotros... ...habíais hecho una suma choquera... ...fantástica... ...que la habíais... ...concretamente... ...así que un aplauso para vosotros... ...apá... ...apá... ...vámonos, para vosotros... ...vámonos, chicos... ...vámonos, chiquillos... ...vámonos, chiquillos... ...vámonos, chiquillos... ...va, ca.... ...cuidándose... ...esta... 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 ...uestra carrera... ...ya se termina... ...y en el deporte... ...como en la vida... ...toda esperiencia positiva... ...que siempre te sirva... Para mejorar Cuando culmine tu calentamiento Otra pulsación se pondrá en movimiento Y otra historia más Te llegará el running, el magia, la vida es igual Es importante prepararse Para acabar una carrera Serás el más preparado de una lista de espera Encuentra un buen compañero para entrenar Y trátalo con calma Te ayudará a superar Las lesiones del alma Las lesiones del alma Salta el ritmo Como un hombre Como un hombre Quiere destruir Lucha siempre a muerte por tu libertad Pasamos la vida entera Preparándonos para una meta Y cuando nos damos cuenta Ya tocas en la paleta Que dos minutos no esperas Logro no me rea tu tiempo Mientras mira el reloj Que se va lo bueno Que no hay más rico en la vida Ni disfrutando del paisaje Y disfrutando del paisaje Sé que va lo bueno Mientras buscar, hay que correr y cada día Y disfrutando del paisaje Disfrutando del paisaje Disfrutando del paisaje Disfrutando del paisaje ¡Vamos! Chirigota, Murga, como queramos llamarle En Huelva, Murga y ya Chirigota, pero en Huelva, Murga Y la verdad que está muy bien con el equipo, representando al tipo Muy divertido ¡Sudad, sudad! ¡Sudad, sudad a los suyos! Hasta el alcalde, nuestro alcalde ha sudado Y la verdad, bueno, Tomás Mira, que tengo yo a uno de estos hombres Que la verdad que ya dan pereza, ¿eh? Cortesa, que tal, buenas noches Aquí estamos, buenas noches, Tomás Otro añito más, aquí estamos por aquí Otro añito más, madre mía Yo, que mañana vais a gimnasio, pero os he visto y ya me entra pereza No vayas a gimnasio, métete en un bar como hacemos nosotros Que es mejor, hombre, te divierte más Bueno, este año viene la Murga divertidísima, divertidísima Como todos los años Esta es la función Nosotros borramos para que así sea Y vamos, creo que lo hemos conseguido La gente se ha divertido muchísimo He disfrutado, incluso hasta el alcalde Lo habéis hecho trabajar Es un fenómeno, no hace falta, no hace falta Está gordito, ha puesto un par de kilos Bueno, Cortesa, te dejamos que vayas a celebrar este momento Con el resto de tu grupo Muchas gracias, Tomás, gracias Bueno, nos vemos el próximo sábado en la verdigona de Punta Umbría Claro que sí, para calentar los motores del Carnaval de la Luz Y estos señores que... Mira, vamos a hablar con Ignacio Porque yo me quiero hacer un selfie con él Ignacio, buenas noches Sí, sí, cuénteme, cuénteme Vente por aquí conmigo, vente por aquí conmigo ¿Cómo estamos? Estamos bien, bien, bien ¿Para qué quejarnos, no? El lunes empezamos la semana con alegría, con fuerza Yo no soy una persona muy alegre Pero hoy me he motivado un poquito Y me he puesto hasta de runes para estar a tono con los enmayados estos Oye, exactamente cuántas calorías han perdido estos hombres Estos, estas, estas mierdas, esto Ninguna, aquí el único que pierde calorías soy yo No veo cómo estoy desudando Bueno, tú y Gabriel Gravier, Gravier ¿Cómo es? Gas Gas Gas, no Gravier Porque ese señor se parece a mí Sí, sí, señor Es un rollo con mi madre Y yo no me he enterado hasta ahora Madre mía, bueno, estas cosas ya A esta hora de la noche Esto en un poli En un poli no lo veo Esto es carnaval Carnaval Esto es carnaval y hay que disfrutar Y cuando le toca a uno, pues le tocó Ahí está Ahí está Bueno, como nos va a tocar ahora Ir a dónde?